Testimonios De amor y de poder Amén, gloria al Señor Son las 10 de la noche con 20 minutos En este día sábado 7 de junio de este año 2014 En la cual hemos podido llevar adelante esta tercera campaña Tercera campaña de bendición Recibiendo la lluvia de bendición Y por ello voy a pedir a nuestra hermana que está en este lugar Su nombre completo, cuántos años tiene Y desde qué lugar de Cochabamba se vino Amén hermano, me llamo Irma Huerta Mamani Vengo de la ciudad de La Paz, tengo 32 años El Señor ha permitido que venga hasta este departamento que es Cochabamba Y la campaña que ha realizado el pastor Ha sido de gran bendición para mi vida Porque ha transformado, he venido con un corazón muy contrito y humillado Pero delante de Él hemos recibido una palabra que nos ha llenado nuestros corazones Al menos al menos el mío en un desierto estaba andando Pero ahora me siento con más alegría, con más ánimo para seguir en el camino del Señor Ya que me sentía muy mal, hermano, porque tengo una enfermedad Y yo sé que el Señor ha podido sanar esa enfermedad que tengo Él ha podido obrar en mi vida porque yo le he pedido que salen Que salen, que salen este tumor que tengo aquí en mi boca, pero yo sé que el Señor No ha podido obrar, yo he venido con ese corazón para que me salen Porque mi alma también en mi cuerpo físico, hermano Y hasta que ahora el Señor ha podido libertar mi vida Y ha podido ser sana de las cadenas de la depresión, de la depresión Bajo la autoestima que estaba viviendo, hermano Y ahora me siento libre, sé nada por el poder grande, infinito Que pueda restaurar, sanar, libertar a nuestros corazones enfermos Y es por eso que nace el día testifico Con ese poder grande, ese amor infinito que el Señor pueda darnos Amén, hermano Amén, amén, hermanita También ha podido beber de esos ríos de agua viva Y cada uno y las vidas, la cantidad de vidas que estaba concentrado en este lugar Hemos podido cantarle, por supuesto con fuerte y alta voz Seguramente usted también ha podido proclamar Y ahora está llena, ahora se va lleno de gozo, de alegría Y por supuesto, fluyendo esos ríos de agua viva, hermana Amén, hermano, han podido beber de esos ríos de agua viva Por su espíritu santo, ese cántico nuevo que se ha podido derramar hoy día, hermanos Ha podido ministerar mi vida y yo sé que de cada joven que ha venido hoy día Para que el Señor pueda sanar sus corazones Así como mi corazón ha sanado también Ha sanado sus corazones al igual que de mi hermana Igual quiere testificar, hermano Amén Florecer mi vida Aún Desde las cenizas Tú tienes el poder para hacerlo Haz florecer mi vida Con tus ríos de agua viva Con tu santo espíritu Corriendo Corriendo En mi interior Te amo Te amo Te amo Te amo, Jesús Te amo, mi Señor Derrama sobre mi vida alegría En lugar de angustia Gozo en lugar de luto Consuela mi luto Quiero ser un árbol de justicia Un plantillo tuyo Para tu gloria, Señor Para que todos vean Que todo lo que era ceniza en mi vida Ha florecido Con tus aguas de vida Porque tú me diste de beber Tus ríos de agua viva Gracias Gracias Muchas gracias, mi Señor Por arreglar mi vida Por levantar mi vida Porque así lo espero Así lo anhelo Voy a redificar mi ruina Sobre mis ruinas Voy a redificar Sobre mi vida en ruinas Sobre mi vida asolada Por el pecado Podría sentir la presencia Del Señor inundando En nuestras vidas Me pude quebrantar Sentí ese fuego hermoso Que llenaba Sentí su amor Y el Señor Ha hecho mucho por mí Y desnudar mi corazón Y me siente todo Me ha pasado y a llorar Las lágrimas se me salían Y no podía pagar Donde el Señor Ha sacado esas heridas De mi corazón Testimonios de amor Y de poder ¡Suscríbete al canal!